Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran DJ Quality, The Kings Nunca he estado enamorado como yo lo estoy de ti Ahora Imagínate si esto de perderte es un desastre Que aún no te has ido y ya estoy Con el alma hecha a pedazos Aferrándome a la vida entre tus brazos No te vayas Si tú cruzas esa puerta Me vas a matar de pena, mira No lo hagas Espera Solo espera un poco más No te vayas Te lo pido de rodillas En nombre de este amor Mi vida No te vayas 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 Conservo una foto DJ Quality, The Kings Terrible Evolution Corporation Pasaron los años Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive De cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No te vayas No te vayas No preguntes cómo Ni muestres asombro Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas de que quiero otra No estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional DJ Quality, The King La tristeza de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Terrible Evolution Corporation Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado lugar Y estar mirándolos Amor eterno Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Jamás Nada me importaba DJ Quality, The King Te prometía Nunca imaginaba Cuanta falta tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida Eres en mi vida la ilusión Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Porque separados Es vivir un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y hasta la mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Terrible Evolution Corporation Una vez más Me merezco lo que tengo Por confiar y amar DJ Quality The Kings Una vez más He sido utilizado Una vez más Me han destrozado el alma Y el corazón De tanto que le he dado Me lo han hecho pedazos Si he jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien DJ Quality The Kings Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos piéndote Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Un sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor no voy Porque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero yo te amo Pueden parecer banales Mis enciendos naturales Y hay una cosa que Ya no te he dicho aún En mis papelas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que Tan bien a ti Te he perdonado Y que no tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Porque será que el viento Lleva nubes A cualquier lugar Y solo él sabe Donde lloverá Porque tú Cuando te llamo yo ¿Por qué no respondes? ¿Por qué te me niegas? Algo está pasando Entre los dos Algo que no alcanzo A comprender Amor Algo que no alcanzo A descifrar No bien Y nadie te conoce Como yo No se te ven No se te ven Las caras No se te ve La voluntad No se te ve El deseo Ni llueve Ni truena Ni tampoco sale Ya se cayó Tu risa Ya se apagó El volcán Qué lindo frío Que llegó hasta Mis entrañas Eso me pasa Por dar Siempre más Por favor Terrible Volusión Corporation No me torture más No me torture más El corazón Que en sus melodías No puedo encontrar Una canción para olvidar Una canción que me haga sonreír Que no me pueda lastimar Y no me obligue a recordar Lo que me duele no tenerla aquí Una canción para olvidar Lo que ya siempre ha sido para mí Que nunca deje de sonar Para no ver la realidad Que por mi culpa la perdí DJ Quality Duckings Yo soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno Soy malo A veces No puedo ser Mejor Tengo mi corazón Mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma Mi forma de hablar Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiereme tal Como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quiereme tal como soy Y si no Sin ti adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amigos Más amantes Más amantes Que darte amor Pero antes Quiereme tal Como soy DJ Quality Duckings Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días La nocheció Y necesito saber Que será Que será de ti Cambiaste Sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé No sé si gusto Más de mí O más de mí Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será De ti Amor Amor La nocheció Y necesito Saber Que será De ti Cambiaste Sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé No sé si gusto Más de mí Más de mí Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será Que será Terrible Evolution Corporation DJ Quality The Kings Soy el peor Abrijo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besío Un beso tuyo Para mí no tiene presión Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Más no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besío Un beso tuyo Para mí no tiene presión Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo Inaguantable Muchas veces indeseable Sé que soy insoportable Con tu amor Que tanto amo Entre lo peor De lo peor Soy el peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora De hacer el amor Tú sabes que soy el primero Entre lo peor De lo peor Soy el peor Yo sé que a veces Te hago pasar malos rato Buscando un amor barato Pero a la hora De la verdad Siempre regreso a tus brazos No te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú loco también Ella es La que le da fuerzas A mi existir Para luchar La que domina Mis sentimientos Y algo más La protagonista De mi obsesión DJ Quality The Kings Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario Sentir su aliento Para vivir Es el impulso De mi corazón Y ya no puedo soportar Que me desprecio Una vez más Que me castigue Por querer Que me castigue Por tratar de ser Su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo va a averiguar Y ya no puedo soportar Que me desprecio Una vez más Que me castigue Por querer Que me castigue Por tratar de ser Su hombre Es algo injusto Amar a alguien Que no lo va a averiguar DJ Quality The Kings Gotas de lluvia No es el rocío Terrible Evolution Corporation El corazón Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor DJ Quality The Kings Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy librando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnúdate Terrible Volusión Corporation Y a los ojos Me inspiran tus palabras Y mi casa Está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada De nada De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Mujer Es una bendición Es una bendición Las horas y la vida De tu lado nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Mírala a ella Mírala a ella Como capitán Y la vida Parece una diosa Mírala a ella Como disimula Que esta enamorada Es una pena Mírala a ella Como da su mano Y yo aquí sentado Mirando la escena Que vivan los novios Que suene la orquesta Mírala a ella Se esta casando Y hasta ayer Dormía en mi cama Aun siento Su perfume En mi pijama Y su cuerpo Encendiendo Me lo verá Mírala a ella Cambio este gran amor Por un anillo Como son las cosas Del destino Tanto que la mello Y la he perdido Mírala a ella Sin contar conmigo Le puso final A esta novela Mírala a ella Quiere aparentar Su felicidad Sobre su tristeza Mírala a ella Mi regalo Mi regalo Fue esta canción Que cura mi pena Que vivan los novios Que suene la orquesta Mírala a ella Se esta casando Y hasta ayer Dormía en mi cama Aun siento Su perfume En mi pijama Y su cuerpo Encendiendo Me lo verá Mírala a ella Cambio este gran amor Por un anillo Como son las cosas Del destino Tanto que la mello Y le he perdido Díselo a ella Lo que estoy Pasando por ella Es una pena Díselo a ella Y yo sentado Mirando la escena Díselo a ella Se esta casando Y hasta ayer Dormía en mi cama Díselo a ella Y aun siento Su perfume En mi almohada Díselo a ella Díselo 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 ahora Díselo a ella Así son las cosas Así son Díselo a ella Tanto que la mello Y le he perdido Díselo a ella Ella lo sabe Ella lo sabe Terrible Evolution Corporation Parece una diosa Divina y bella Díselo a ella Que vivan los novios Que suenen la orquesta Mírala a ella Mírala a ella Mírala Róndale Ese traje blanco Como que no te queda Mírala Le puse final Mírala A esta novela Mírala Hay que reaparentar Quiere reaparentar Su felicidad Mírala Sobre su tristeza Mírala Mi regalo fue Mírala Esta canción Mírala Que cura mi pena Mírala 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 ahí Mírala 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 Ay se está casando Mírala Y no es feliz Mírala Como disimula Mírala Ay que te enamorara Mírala Es una pena Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran Mírala Mírala Mírala